Estaba preparado para el día de hoy, le invitamos a cada uno de ustedes a estar presentes el domingo cuando nuestros hermanos van a participar de la Santa Cena, que ninguno de ustedes se quede fuera de este momento tan especial en la vida de ellos, y es especial también en nuestras vidas. Es mucho gozo verles aquí, que bueno que pudieron levantarse para estar aquí en la mañana, es una mañana muy hermosa, Dios la preparó para nosotros, a veces el Señor ha querido que sea con lluvia y también ha estado bueno, así que Dios es bueno siempre, no importa lo que pase, es una victoria que todos podamos estar aquí para celebrar, yo espero que cantemos un coro más, los músicos por favor tenés duros los instrumentos, y vamos todos a levantar la voz y a cantar, hermanos. ¡Vamos hermanos! ¡Vamos hermanos!